Música ¡Live! ¡Fuego! ¡Fuego al Espíritu Santo! ¡Fuego al Espíritu Santo! ¡Fuego! ¡Fuego al Espíritu Santo! ¡Fuego al Espíritu Santo! ¡Fuego al Espíritu Santo! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego al que va a ser la regala de este cuerpo! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡En el nombre de Jesucristo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Fuego a la paz de mi! ¿Qué haces? ¿Qué haces a ese cuerpo? ¡En el nombre del Espíritu Santo! ¿Qué haces a ese cuerpo? ¡Fuego a la paz! ¿Qué haces con este cuerpo? ¡No me necesitas esto! ¿Por qué la quieres acabar? ¿Por qué la quieres acabar? ¿Por qué la quieres acabar? ¡Ay, porque sí! ¡No puedo eso! ¿Lo has cuadrado? ¿Cómo la has hecho para acabarla? ¿Cómo la has hecho para acabarla? ¿Cómo la has hecho? ¡Póngame! ¡En el cambio que has hecho! ¡Por enfermedad! ¡Estos problemas! ¿Tú los has puesto? ¡Sí! ¿Qué tipo de problemas últimamente has puesto? ¡Oh! ¿Qué tipo de problemas? ¡Hala! 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 ¡Económicos y todo! ¿Y le has formado el sustento? ¡Sí! ¡Todo! 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 ¿Por qué no tienes que soltar esta montaña? ¡Ah! ¡Que me pagaron mucho por ella! ¿Te pagaron? ¿Cuánto te pagaron por ella? ¡No! ¿Cuánto te pagaron? ¡No! ¿Cuánto te pagaron? ¡No! 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 ¿Vienes de lejos? ¿Vienes de lejos? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¡Pues por el Norte! ¿El Norte? ¿Con qué encomienda has venido a este lugar? Yo le dije que no viniera porque ya estaba acostada ya no quería venir ¿Tú le dijiste que no viniera a este lugar? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que viniera a este lugar? Yo le dije que la acabara no quiero que antes me quiera tocar Mira, don mío, esta mujer le pertenece a Jesucristo y lo es tú ¿Tú por qué la tocabas? Mira, se estaba repitiendo ¿No querías que la tocara? ¡No! ¿Cuándo la tocó, qué pasó de manera? ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! Me solté hacer nada! ¿Le dijiste fuego? ¡Sí! 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 ¿Cómo es que te escondes en este puente? ¡Por muchas malduras! ¡Ella salva en tu corazón! ¡Mucha tristeza! ¿Tú eres el que le pones esa maldura? ¡Sí! ¡Sí! ¡En loco! ¡Ella siempre está enojada! ¡Nunca está feliz! ¡Porque yo te iba a tener un ojo! ¡No! ¿Tú eres el que pones la maldura, el enlojo en las personas? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y has tomado a esta persona para hacer con ella estas cosas? ¡Sí! ¡Porque yo la quiero sola! ¿Para qué la quieres sola, demonio? ¿Para qué? ¿Qué pretende hacer con ella sola? ¡Sí! ¡Porque ella sola se va a destruir! ¡Sí! ¿Cuánto tiempo tienes tratando de destruir esta mujer? ¡Sí! ¡Siete años! ¿Y a dónde vas cuando te echamos fuera de este cuerpo? ¿Cómo vuelves otra vez? ¿Cómo lo haces? ¡Sí! ¡A comer de su esposo! ¿A comer de su esposo? ¡Sí! ¿Cuando tiene contacto con su esposo o cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡No se han lastimado por eso! to menos T со esposo que vean tus esposos Sí ¡Sí! ¿Tú te metes? I-I-Iは ¿Por que? ¡Whyfore! we go a comer? ¡No! ¿La vas a tener entrenando? ¡No! ¿La vas a tener entrenando? En el tanto poderoso Jesucristo. No, porque yo la tormento en las noches y ella no duerme. ¿Tú qué? Yo la tormento por las noches y ella no duerme. ¿Cómo la tormentas en las noches? Por la mente. ¿Qué le pones en la mente? Ella me dio a sus ojos y no se vejo. Me dio a su mara tan que me defierme. Mira la tormenta que tienes que largar. Te vas a largar a la misma que no te necesitas. Te tienes que largar. No estamos vermelas en el centro. En el tanto poderoso Jesucristo. En el tanto poderoso Jesucristo. Te vas ahí. Te vas ahí. Te vas ahí. Te vas ahí. ¡Juego! ¡Venga! ¡Juego! ¡Dá gana! ¡Dá gana! ¡Juego! ¡Juego a la tristeza! ¡Juego a la tristeza! ¡Juego a la tristeza! ¡Juego! 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 CC por Antarctica Films Argentina